Con un pulquito me emparrequé Con un pulquito yo la regué Con un pulquito me emparrequé Con un pulquito yo la regué Eso tomaron mis abuelitos Ellos vivieron un cenar Eso tomaron mis abuelitos Ellos vivieron un cenar Mis cachetitos se ponen rojos Y mis palabras han de quebrar Mis cachetitos se ponen rojos Y mis palabras han de quebrar Sabiduría yo aquí De los majeyes y tu avamiel Sabiduría yo aquí De los majeyes y tu avamiel Tómate una, tómate dos Brinca bonito entre los dos Tómate una, tómate dos Brinca bonito entre los dos Si me borracho me has de cuidar Si te borracha te deje va Si te borracho me has de cuidar Si te borracha te deje va En colambre se carga mi pulque En carrito se carga también En colambre se carga mi pulque En carrito se carga también En la patita la hay de tomar En carita la hay de beber En la patita la hay de tomar En carita la hay de beber 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 En carita la hay de beber